Listo Javier, bueno póngale cuidado, le voy a mostrar acá con la bolqueta para que se dé cuenta cómo es que funciona el sistema del aire en este carro, así como le mostré en el video anterior, aquí abro el switch normal, este que es el bombillo del AC, este se debería borrar, ahí se borró, eso quiere decir que quedó bien, allá están las conexiones que se hicieron, pero vamos a prenderla, estas bolquetas trabajan con un código, entonces permítame un momento, le aplico el código, para que alista herramienta que el compactador HAMS 49649 no prende, listo, no arranco, listo, gracias, Bueno, aquí vamos a prender el aire, como me puede dar de cuenta, no aparece el check engine que es del aire acondicionado, y está enfriando bien acá, automáticamente empieza a enfriar, vamos a ver aquí, miren, ahí funciona el compresor perfectamente, aquí está la tubería enfriando, esta es la bolqueta que estoy revisando, la presión trabaja normal, ahí por lo que el vancloje está prendido, pero él a las 300 libras apaga normal, el sistema funciona igualito, igualito que como bien original, el resto, creo que no queda más nada por decirle, pero estoy seguro que le va a trabajar perfectamente todo, o pues Javier, la buena, cualquier cosita, ya saben, ahí estamos para servirle, cualquier cosa que necesiten, me avisan, suerte.